Música Regresa David Benavides a las 175 libras, ¿cómo ve su regreso a esa división? Eh, pues Benavides, pues yo lo conozco desde que estábamos jóvenes, de hecho él y su hermano estaban en la selección con nosotros hace bastante tiempo y son buenos, es un boxeador muy bueno que puede ser campeón mundial en esa categoría. ¿Crees que fue una muy buena opción el hecho de subir a 175 y olvidarse un poco de la 168? Pues ya depende de cada peleador, es bastante, lo que subió depende de cómo se sienta él, o si él se siente fuerte en esa categoría es por algo que subió, si no pues yo creo que sí le va a afectar. Y aparte hay algunas opciones para hacer grandes peleas, Beterbie, Vivol, ahora se sube Morrell, entonces se podría enfocar más en 175, ¿no? Sí, se va, yo creo que hay una buena pelea para... Y por último, de mi parte, ¿crees que si en algún momento la combinación se da y llega a ganarle, por ejemplo, a Bivol, que es uno de los boxeadores que el aficionado le dice mucho a Canelo que se ha enfrentado, ¿crees que si le llegase a ganar a Bivol o a Beterbie, tendría ya el cartel como para que Canelo voltee a verlo? Sí, sin duda, yo creo que ganándole a Bivol, pues ya vimos cómo le ganó a Canelo, sin duda sería una excelente pelea si le gana a Bivol contra Canelo, yo creo que sería excelente esa pelea, que mucha gente la está pidiendo en realidad. ¿Y tú crees que en algún momento sí se llegase a dar esa pelea de Canelo y Benavides, o por las condiciones que están y por lo que pide Canelo, que son 200 millones, es una pelea que jamás veremos? Pues a lo mejor es cuestión ya de Canelo, porque como él dice, él puede hacer lo que él quiera, si él lo dice así, pues yo creo que va a estar complicado hacerlo. Y Canelo puede hacer lo que quiera, pero que todavía no está concreta tampoco la pelea, por ejemplo, con Crawford, pero si de por sí Canelo es criticado, que enfrente a un rival que tenga que subir tres divisiones, ¿cómo lo verías tú? Pues sí, por mi parte sí estaría mal la cuestión de, pues más que nada de Krafo, porque pues ya sabría, yo digo que ya sería más por el dinero de ir por Canelo, porque pues una categoría estaría en dos, cuando mucho, pero ya subir tres categorías para enfrentar a un rival como Canelo, yo creo que sería necesario. ¿Qué tendría que hacer Canelo? ¿Qué es lo que te gustaría ver a ti de Canelo en lo que sigue en su carrera, Gallo? Pues, bueno, como todo el mundo no pide la pelea contra Benavides, yo creo que sería esa pelea, porque al menos a mí me gustaría, ¿no? O sea, ya si Canelo la quiere hacer o no, pues ya es bronca de él, pero pues esa pelea sí me gustaría verla. Y pues ya Canelo yo creo que no tiene nada que demostrar, yo creo que ha gustado bastantes cosas, y pues es un boxeador que va a quedar en mi historia de boxeo mexicano. ¿Algo más que deseas agregar, Gallo, ya por último? Bueno, pues más que nada agradecerles, agradecerles por haber venido aquí a la concentración, y pues invitar a toda la gente que no se pierda en esta pelea del 29 de junio, que va a ser una pelea de principio a fin, va a ser una guerra, y vamos a ganar primero. Muchas gracias, Canelo. Gracias, Canelo. Oye, campeón, yo por último, último tema. Regresa David Benavides a 175 libras, ¿crees que es una buena decisión para él y para su carrera? Claro, sin duda, ¿me entiendes? Muchos años ya estuvo en la 168 como rival mandatorio, y no entiendo el por qué no lo han puesto con Saúl, ¿me entiendes? Si quieres ser el mejor, tienes que enfrentar a los mejores, ¿me entiendes? Yo cuando fui cuatro años campeón del mundo, enfrenté a tres rivales mandatorios, el primero fue Miura, luego fue Miki, y luego fue Oscar. Entonces yo no entiendo por qué a unos sí y a otros no, ¿me entiendes? Lamentablemente así es el boxeo, pero, ¿qué te puedo decir? Y ahora en 175 libras, ¿cómo crees que se vaya a ver a David Benavides? Ah, muy bien, eres un buen peleador, él es grande, rápido, fuerte, explosivo, y es un muchacho que entrena, entonces esperemos que le vaya bien, y bueno, si ya no se pudo en 168, estar bien discutido, pues hay que ver también su camino por uno, porque los años pasan, el tiempo pasa, y ese no se detiene, ¿me entiendes? Ya estamos en contra del reloj, y aquí hay que aprovechar las oportunidades que te brinda la vida, y si no se dio en 168, pues vamos a la 175, ¿no? Y en 175, pues hay buenos rivales, Beterbie, Vibón, Morrell, ahora se sube, entonces tiene buena baraja de oportunidades de Navides en ese momento. Claro, y por los nombres que me dijiste, sin duda son buenas peleas, y son buenas bolas, entonces, ¿qué te representa a ti como boxeador? ¿Para qué estás aquí en el boxeo? ¿Para ser campeón del mundo? ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? Sí, para llevar lo mejor a tu familia, pero también para dejar un legado, y enfrentar a lo mejor de lo mejor, ¿me entiendes? Si no enfrentas a lo mejor, vas a ser recordado como el peleador que nunca enfrentó a lo mejor, ¿me entiendes? ¿Y de qué sirve eso? Claro, en ese sentido, ¿crees que tal vez también Benavides, por el hecho de querer la pelea con Canelo, ha entorpecido un poco su camino a convertirse de nueva cuenta en campeón mundial? Creo que sí, tal vez el modo de Benavides no ha sido el mejor, ¿me entiendes? Me atrevo a decirlo, creo que el difamar, el decir, el agredir, el tener una manera muy grosera de retar, mira, hay una cosa que me enseñaron en mi casa, lo cortés no quita lo valiente, ¿sabes? Y hay que aprender a negociar, hay que aprender a hablar, y siempre con respeto, ¿me entiendes? Ante todo hay que implicar el respeto, y bueno, ya cuando dé la campanada, nos vamos a la red de chingazos, pero cuando termine la campanada, o gana, por lo tanto, mira, un abrazo, ganamos un buen de dinero, un abracito, Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos en la revancha, o cuando quieras hacer más lana, aquí estoy. Oye, campeón, pero al final del día, este tema lo desacto también, el llegar a estas agresiones, todo esto, por la desesperación, ¿no? De que también los organismos no se agarran los pantalones, y pues, siguen las reglas, ¿no? De decir, a ver, si en tanto tiempo no has defendido con el rival mandatorio, préstame el cinturón, ¿no? Pues es lo que yo te digo, yo en mi época, empecé a tres rivales mandatorios, y entonces, desde la primera, me dieron, le gané a Bandido, y en la primera, me aventaron a Mira, luego hice dos opcionales, y en la cuarta defensa, me aventaron al Miki, hice otras dos, y luego en la otra, otra vez los va a conozcar el mandatorio, entonces, yo no entiendo el porqué, a mí sí, y otras personas, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que como peleador, estarías feliz de enfrentar a lo mejor de la división, y dejar un legado, ganes o pierdas, ¿entiendes? La prueba está en que los 10 los enfrentaste, ¿no? Sin duda. Porque no quieren correrlos, y eso es lo que pasa, ¿no? Oye, sin duda, yo a mí no me dieron ni tiempo, y me subí con COVID, y ya saben todo lo que pasó, perdiendo el 10, una persona me decía, yo no sé cómo ibas, me dice, pero yo, si tú hubieras ido sin COVID, otra cosa hubiera pasado, pero pues lamentablemente, el COVID no existe, ¿me entiendes? Muchas veces en la vida también, la vida es para los valientes, para los que se atreven, para los que se arriesgan, y yo me arriesgué, dejé un legado, pero mira, al final del día, yo perdí, pero esa gente me sigue diciendo campeón, y yo me molestaba al principio, porque le decían, no, es que ya no soy campeón, no me digas campeón, me digo, no, usted es un campeón siempre, y no un campeón, porque no tengo un cinturón, usted es un campeón de la vida, porque siempre te levantas, de cada velocidad que te pones, ¿me entiendes? Y al final de perder el respeto, gané mucho más respeto, ¿me entiendes? Y eso creo que lo, lo que no se puede comprar, ¿me entiendes? En el boxeo. Oye, campeón, ahorita que decías, que estás hablando, ¿no? del legado que pueden dejar, los boxeadores, de lo que representa, Saúl Álvarez, podría ser recordado, como el hombre, que no quiso enfrentar a Benavides, a pesar de todos los logros, que tiene Miguel. Mira, yo creo que va más allá, ¿no? Porque Saúl ha demostrado, creo que es campeón, en cinco divisiones, no unas divisiones, donde nunca, eh, los mexicanos, habíamos tenido, nombres, ¿no? Creo que desde peso, Super Welter, si no me equivoco, Welter, Super Welter, ha ido escalando, hasta casi semicompleto, imagínate, nunca en la historia, del boxeo mexicano, había estado reinado, en esas divisiones, esas divisiones, son parapesos americanos, entonces, eh, yo creo que va más allá, de que enfrentaron a Benavides, él está en una posición, y lo ha dicho, y lo ha expresado miles de veces, que, que, pues, él pelea con el que él quiere, ¿me entiendes? A final de cuentas, él es el que tiene la sartén por el mango, ¿me entiendes? Son peleas multimillonarias, y yo creo que cuando estás en esa posición, también puedes, eh, jugarlo, ¿no? ¿me entiendes? Porque, oye, me costó estar en esa posición, y pues bueno, eso no viene de ahorita, lo hacía mucho Mayweather, con la primera pelea contra Saúl, Mayweather lo exprimió, hasta 152, si no me equivoco, y, y, y ya después, pero la gente no se acuerda de eso, ¿me entiendes? Todos ven como a Mayweather, como un invicto, pero la decisión de atracción, el escalar, siempre pelear conmigo, vas a utilizar estos guantes, de hecho, creo que había hasta un lema, de que, si tú vas a pelear con Mayweather, no te dejaba utilizar guantes mexicanos, ¿no? Ahora sí que, él te escogía los guantes, pero pues te daba, uno se verla, si te daba un millón de dólares más, ¿tú te los pondrías o no? Pues claro, hasta yo, hasta yo, no es más, dame 500 mil, y yo me los pongo, y yo me los pongo,